Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen ¿Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? La situación que nos presenta el versículo 18 del segundo capítulo de San Marcos es la de unos grupos religiosos que practican el ayuno y que le preguntan a Jesús por qué ellos no lo hacen Vamos a ver, aquí hay varios detalles, el primero, ¿será que los discípulos cristianos no ayunan? Mañana vamos a ver con el siguiente versículo que si lo hacen, lo que pasa es que hay que mirar el momento específico para ello Segundo, miremos entonces el hecho del ayuno como tal Hay muchos grupos religiosos en la época de Jesús y no solamente en esa época sino en otras épocas y en muchas otras religiones que practican el ayuno Es una práctica generalizada, generalizada ¿En qué consiste? El ayuno es dejar de comer o abstenerse de ciertos alimentos O comer muy poquito, esto depende de cada cultura, de cada religión, de cada grupo religioso Dejar de comer, es decir, dejar de hacer algo que es esencial y a veces muy agradable y apetecible Lo cual resulta ser un gran sacrificio, dejar de comer, por Dios, nosotros que nos encanta la comida Dejar de comer, dejar de comer En cada religión, en cada cultura tiene diferentes connotaciones, diferentes modos de practicarlo Por ejemplo, miremos a los musulmanes que realizan el ramadán Casi un mes completo en el que ayunan, ayunan Y bueno, esto es un sacrificio para Dios En agradecimiento y también en remedio de sus pecados Algo parecido tienen los judíos Aquellos mismos de la cultura de Jesús Quienes sacrificaban esto, esto esencial, esto apetecible Como una expiación para Dios Como una manera de pedirle perdón a Dios Es decir, me castigo a mí mismo para que tú tengas piedad de mí, Señor No tienes que castigarme porque yo mismo lo estoy haciendo Yo mismo me inflijo mi castigo Y entonces, el objetivo era obtener el perdón de Dios En otras culturas, el ayuno también sirve para pedir un favor a Dios Mira Señor, o Dios, o lo que sea Te pido esto y yo te doy mi ayuno Yo te ofrezco este sacrificio Mira cómo va cambiando según la latitud Entre los griegos, entre los griegos El ayuno también tiene una connotación de fortalecer la voluntad Es decir, de crear una virtud Fortaleza, templanza Claro, dejar de comer implica Que tengo que esforzarme bastante Y esta práctica repetitiva Repetitiva pues va a crear una virtud en mí Ser mucho más fuerte ante la debilidad del ser humano Bien, vemos un panorama muy general respecto al ayuno Que tiene mucha profundidad Y creo yo que la pregunta que le hacen a Jesús Va con relación a esto ¿Por qué tú no practicas el ayuno como todos los demás lo practicamos? Y la respuesta que mañana vamos a ver Tiene que ver con una práctica diferente Una motivación diferente que nos trae Jesús respecto al ayuno Jesús no nos está diciendo que no debamos practicar el ayuno Cuidado, no te refugies en algo que es falso Sino que nos la va a traer ahora con una connotación distinta Muy diferente Ya Jesús no quiere que nosotros practiquemos el ayuno Simple y llanamente como una cuestión de expiación Como algo para fortalecer la voluntad Como un canjeo con Dios Yo te doy esto para que tú me des aquello La motivación con Cristo va a ser muy distinta Muy distinta Nos va a traer un vino nuevo Una nueva práctica Con el ayuno Estas modalidades, digamoslo así, antiguas Vale la pena que las meditemos Vale la pena que las meditemos Pero que no sean el centro de nuestra motivación para realizar un ayuno Ya lo vamos a ver más claramente en los siguientes videos Que igual Rescatemos esta costumbre del ayuno Rescatemos la costumbre del ayuno en nuestras vidas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que tengas un maravilloso día